Hola, ¿cómo están? Aquí van a estar las nuevas especiales que va a tener Rydid para el 14 hasta el 20 de septiembre. Y sí, ya vamos a estar a mediados del mes. Este nos está pasando el año muy rápido. Pero esa es la portada. Todos los productos, los cosméticos de L'Oreal van a estar compra uno y recibe el segundo al 50% de descuento. Igualmente que las vitaminas de NatureMade. También tienen unas medicinas de la marca de Rydid. Los productos de Kellogg's, específicamente los productos de Special K, también van a estar compra uno y recibe el segundo gratis. Los productos Gain y Tide Pods van a estar a $4.99 cada uno. Y con la compra de dos productos les van a dar un bono de dos. Este tiene un límite de dos. Los productos de Tresme van a estar a dos por ocho. Les van a dar un bono de $3 con la compra de dos. Tiene límite de dos. Y tenemos cupones para estos productos que nos llegaron en el Red Plum del 24 de agosto. Y son de $2. Pueden comprar dos champús de acondicionadores o de otro producto. Ustedes van a usar dos cupones de $2. Van a pagar cuatro y les van a regresar tres. Son a dos productos por un dólar. Y pueden hacer este especial dos veces. Pueden agarrar cuatro productos si tienen cuatro cupones. Son muy buen especial en estos productos de Tresme. Y Listerine. No hemos tenido Listerine en especial en un buen rato. Van a estar a $3.99. Y van a dar un bono de $3. Límite de dos. Nos llegaron cupones para una sola variedad. Me parece que es para el Whitening. O Simply Clean. Una de las variedades si está incluido en la especial pueden usar este cupón. Este cupón llegó en el Red Plum del 7 de septiembre. Y es válido por $2. Y también está este mismo cupón. Pero en la página de RIDER en su programa Video Values. Así que pueden combinar los dos cupones para ahorrar $4. Esto básicamente es como si les van a pagar aquí $3. Si está incluido esa variedad. Tenemos que esperar hasta el domingo. Para ver si está incluido. Y Pepsi también va a estar a $3 por $10.98. Les van a regresar $2 en bonos. En la sección de medicinas y vitaminas. Y básicamente del todo un poco. También nos van a llegar productos para las pastillas Bayer. Van a estar a $2.99. Y nos va a llegar el cupón de $1. Y van a regresar $1 en bonos. Van a salir a $0.99. Y este es límite de $1. Cuando son los límites. No quiere decir que nomás pueden comprar eso. Sino que nomás van a recibir ese número de bonos. Por ejemplo. Si estas pastillas de Alive están a $5.99. Ustedes pueden comprar 10 pastillas. Pero nomás les van a regresar 2. Porque el límite es de 2. O 2 bonos de $1. Básicamente eso es lo que significa los límites de abajo. Aquí está otra vez el recordatorio. Que si no se han inscribido. Para recibir triple puntos por cada dólar que gasten. Tienen que escribir en la página de internet de Bayer. Ahí en la portada va a salir un anuncio. Que ustedes presionan y van a poner su información. Así que por cada dólar que gasten. Aunque ustedes usan un cupón. Les van a dar 3 puntos. Son muy buena oportunidad para que ustedes lleguen. A los $1.000 puntos antes de diciembre. Ya que enero primero se vuelven a empezar a calcular desde cero. El Peroxide Clear va a estar a $4.99. Está anunciado ya el cupón de $1.50. Y van a regresar un bono de 3. O se van a ahorrar $4.50. Les va a salir a $0.49. Después de bono tiene el límite de 2. Y este se mira como dice que es desinfectante. Puede ser que les desinfecte los contactos. Aquí están algunos productos de Crest. Y colgate. Son las pastas de estos colgate en Amo Health. Y los cepillos. Ya que es un producto nuevo. Van a estar a $0.99 después de cupón de $2. Y ese cupón va a llegarnos en el periódico de este domingo el 14 de septiembre. Los productos Johnson & Johnson van a ser a $3. También tienen una especial del mes. Si recuerdo correctamente es compra $12, recibe $3. Se pueden combinar eso con los precios de especial. Y también nos van a llegar cupones de $0.75. Si ocupan productos para bebé. Puede ser buena semana para comprarlos. Aquí están los productos de belleza. Esa es la especial del mes de Garnier y Maybelline. Con la compra de $15 les van a regresar $5 en bonos. Límite de $4. Y van a seguir estando en especial los shampoos, los productos para el cabello y el maquillaje. También va a estar a compra. Uno recibe el segundo al 50% de descuento. Todos los cupones que miren en medio nos van a llegar también en el periódico del 14 de septiembre. Aquí están los cosméticos. En los cosméticos hasta ahorita no hay una buena especial. Vamos a la sección de dulces. Y aquí hay otros productos de comida. Y aquí ya están anunciando los dulces para Halloween. Aunque todavía falte un mes y medio. Y los precios van a seguir bajando. Y esta es la última página de las especiales. Para estos productos que están aquí abajo, con la compra de $20 les van a regresar $8 en bonos. Límite de $2. Y nos van a estar llegando cupones en el periódico de este domingo. Así que si ustedes ocupan cualquiera de estos productos, sería buena semana para comprarlos. Y eso es todo para este video. Espero que les haya ayudado y los miro en el próximo video.